Aprendo en Casa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal despertaron? Espero que súper bien. Ya saben que como todos los días a las 10 de la mañana es hora de un súper programa de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para todas las chicas y chicos de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Están ahí chicas y chicos de tercer y cuarto grado? Sí, eso me gusta. Y ya saben, si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. Ahora pongámonos de pie porque vamos a realizar 3 minutos de movimiento con intención. Este gran ejercicio llega gracias a una iniciativa de Activarte. ¡Cómense! Hola, mi nombre es Mariale y hoy vamos a mover cosas desde nuestra imaginación. Para eso vamos a empezar despertando un poco más nuestro cuerpo, vamos a quitarnos la flojera, el sueño y vamos a despertarnos. Así que empecemos a activar nuestros músculos saltando. Eso, saltemos. Muy bien. En un pie. De lado a lado. Y nos acudimos. Eso, muy bien. Y nos acudimos. Votamos toda esa pereza y estamos listos para empezar. Hoy vamos a imaginar que somos una cometa. ¿Han tenido cometas alguna vez o las han visto volar? Eso, sí. Las cometas pueden ser de muchos colores, pueden volar rápido o de repente más lento. ¿De qué depende eso? Del viento. El viento no siempre sopla en las mismas direcciones. Puede soplar para la derecha o puede soplar para la izquierda. Imaginemos. ¿Qué cometa quisieras ser tú? ¿De qué color? ¿De qué forma? Roja, amarilla. Vamos para allá. Vamos a comenzar como si ya estuviéramos en el aire. Acabamos de subir y el viento sopla cada vez más fuerte. Vamos a estirar nuestros brazos para poder planear con el viento. Eso. Subo la punta de los pies. Mantengan el equilibrio. Muy bien. Y ahora el viento comienza a soplar de lado a lado. Bajamos la punta de los pies y sopla para la derecha. Eso. Estamos volando hacia la derecha. Estiramos súper bien nuestros brazos. Estiramos la pierna de atrás. Muy bien. Y ahora vamos arriba. El viento comienza a soplar hacia arriba. Miramos arriba. Bajamos los brazos. Regresamos al medio. Y ahora vamos a la derecha. Ven hacia la derecha. Ven todos los pájaros que aparecen a ese lado. Las aves. Eso. Y el sol comienza a alumbrarnos más. Miramos arriba. Estiren bien. Y volvemos al medio. Eso. Ahora el viento comienza a soplar más fuerte y nos lleva para el frente. Estiramos toda la espalda, las piernas. Mantenemos el equilibrio y miramos al frente. ¿Ven las copas de los árboles? Eso. Nos movemos de lado a lado. El viento se va calmando. Bajamos y llegamos a tierra. Juntamos nuestros pies. Y vamos a recuperar nuestra forma humana. Ya no somos cometas, somos nosotros mismos. Y vamos a empezar a subir. Despacito me desenrollo. Lo último al levantar es la cabeza. Muy bien. Y ahora tomamos aire. Y voto. Subimos despacio una vez más. ¡Listo! ¿Qué les ha parecido esta actividad? Yo me he divertido muchísimo. Siempre me encanta imaginar que puedo hacer diferentes cosas. Y ustedes también lo pueden hacer. Pueden repetirlo cuando ustedes quieran. Nos vemos a la próxima. ¡Chau! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están llenas y llenos de energía para un nuevo programa? ¡Miren! Es una alarma. ¿Qué habrá sucedido ahora? ¡Ajá! Sombera, la aventurera, viajerito y Edmundo, el trotamundos. ¿Qué ha sucedido? ¿Será que tienen alguna aventura? ¡Vamos con ellos! ¡Es increíble todo lo que hemos descubierto de la familia Vizcacha! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Vera, por favor! ¡Léenos más! ¡Ok, ok! ¡Sigamos! ¿Pero alguien sabe dónde está la señora Vizcacha? Quizá nos ve leyendo su libro y se va a molestar muchísimo. ¡Debe estar durmiendo! ¡Ella duerme mucho! ¡Es una señora Vizcacha con muchas cosas que hacer! ¡Un ejemplo para todas y todos! ¡La señora Vizcacha es lo máximo! ¡Ok! Pero si nos ve leyendo su libro, se molestará mucho con nosotros. ¡O peor! ¡Se decepcionará de nosotros! ¡No! ¡No puede ser! ¡No podría tolerar algo así! ¡Me muero si la señora Vizcacha se decepciona de mí! ¡La señora Vizcacha es lo mejor que hay en este mundo! ¡No puede decepcionarse de nosotros! ¡No podríamos soportar tanta deshonra! ¡Ah! Chicos, cálmense. Viajerito, anda a la puerta del cuarto y fíjate que no venga la señora Vizcacha. Si viene, silbas y escondemos el libro, ¿está bien? ¡Perfecto! ¡Ahora sí, Vera! ¡Continúa leyendo ese gran libro de la vida secreta de las Vizcachas! Ok, veamos. Año 1865. Mi nombre es Sandra Vizcacha. Está claro que desde siempre me ha fascinado la ciencia y por ello, mis mejores amigos son científicos. La ciencia y sus descubrimientos me intrigan muchísimo y creo que gracias a estos, nuestro país avanza más y más. Mis mejores amigos eran científicos, pero ninguno era tan genial como el hombre que conocí esa noche. Su nombre era Pedro Ruiz Gallo, un científico, investigador y explorador que también era militar. Era un hombre increíble y hablamos muchísimo desde entonces. Mi nombre es Pedro Ruiz Gallo. Y el mío, Sandra Vizcacha. Desde entonces, lo acompañaba siempre a sus investigaciones y él me hablaba de cosas increíbles. Hace unos años logré crear una eficiente vacuna contra la viruela y salvé a muchas personas. Sin embargo, ahora quiero hacer algo distinto. ¿Distinto como qué? No lo sé. Algo grande que puedan poner en una plaza de Lima. ¿Algo grande? ¿Grande quizás como un reloj? Como de esos que ponen muy grandes en las plazas. Uno que pueda decir las horas del día, los meses, las estaciones, entre otras cosas. ¡Guau! Claro, Sandra Vizcacha. Eres una genio. Muy buena idea. Pedro tenía la idea de construir un gran reloj de 11 metros de altura, 16 de ancho y 5 de espesor. Este reloj señalaría las horas, días, meses, estaciones y las fases de la luna. ¡Sería genial! Y ahí fue donde pusieron su reloj, en los jardines de la exposición. Fue un gran monumento que todos amaban observar. Se convirtió en un ícono de la ciudad de Lima. Además, izaba el pabellón nacional y entonaba nuestro himno. Luego, yo me tuve que ir de viaje a buscar nuevos horizontes. Por lo tanto, Pedro y yo dejamos de hablar y vernos todos los días. A veces nos enviábamos cartas para saber cómo estábamos. Fue ahí cuando me enteré de sus planes para hacer una máquina voladora. Pedro siempre era así. Siempre quería hacer algo nuevo. Espero que algún día podamos vernos nuevamente. ¡Guau! ¡Qué increíble debe haber sido conocer a Pedro Ruiz Gallo! ¡Sí! Se nota que eran grandes amigos. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡Era una araña! ¡Falsa alarma! ¿Qué? ¿Arañas? ¡Qué miedo! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Tranquilo, Edmundo. Es solo una araña. ¡Desastre de la araña, Vera! ¡Desastre de ella! Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? ¿Están leyendo el libro de la vida secreta de las miscachas? ¡Ah! ¡La araña nos está hablando! ¡Tranquilo, Edmundo! Sí, señora araña. Nos ha descubierto. ¡Mmm! En ese caso, voy a mostrarles algo muy interesante de este libro. Hay una página secreta. ¿Quieren que se las muestre? ¡Sí, señora araña! ¡Creo que me voy a desmayar del miedo! Bueno, bueno. Pero ¿saben qué? Si se las voy a mostrar, necesito que guarden silencio. Sobre todo ustedes, Edmundo y Viajerito. No quiero que digan una sola palabra. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Hey! ¡Ni una sola palabra dije! Son muy ruidosos ustedes. En cualquier momento, la señora Vizcacha va a llegar y los escuchará. ¡Perfecto! ¡Leamos este libro entonces! ¡Guau! Vera, Viajerito y Edmundo conocieron una Vizcacha de los antepasados de la señora Vizcacha. Ella conocía muy de cerca diferentes científicas y científicos que habían en el Perú hace muchísimos años. Ahí fue cuando se hizo amiga de Pedro Ruiz Gallo. ¡Increíble! Para continuar con las aventuras de los hermanos viajeros, el día de hoy vamos a ver cómo la ciencia se ha desarrollado en estos grandes años que han pasado. Además, conoceremos a diferentes científicos peruanos que han realizado grandes inventos y descubrimientos durante nuestro Bicentenario. Verá, Viajerito y Edmundo conocieron al leer la historia de la tátara, tátara tía de la señora Vizcacha, al científico Pedro Ruiz Gallo. ¿Ustedes saben quién es Pedro Ruiz Gallo? ¡Vamos a averiguarlo! Todo comenzó un 24 de junio de 1838. Pedro Ruiz Gallo nació en la ciudad de Éten, ubicada en el departamento de Lambayeque. Sus padres fueron el coronel español don Pedro Manuel Ruiz y doña Juliana Gallo. Perdió a su padre cuando era niño y a su madre a los 11 años. A su corta edad tomó la decisión de dirigirse a la ciudad de Chiclayo, donde comenzó a desempeñarse como relojero. Afición que le duró toda la vida. A los 15 años viajó a la capital, Lima, para alistarse al ejército peruano. Gracias a sus méritos y gran inteligencia, ascendió rápidamente en la carrera de las armas. En 1855 obtuvo el grado de capitán, ayudó a la prefectura del departamento de Amazonas y durante su estadía realizó exploraciones y estudios sobre la selva peruana. ¿Sabías que cartografió el cauce del río Mareñón? También que en 1856 hubo una gran epidemia de viruela. El capitán Ruiz Gallo descubrió la vacuna logrando así salvar miles de vidas. Fue reconocido como médico militar salvador. Años más tarde, enero de 1865, para ser más exactos, fue ascendido a mayor graduado y en febrero del mismo año a mayor efectivo. Cuando estaba a punto de estallar el combate, dos de mayo, se dio el general Mariano Ignacio Prado poniéndose a disposición del ejército libertador. El gobierno del general Prado le consiguió el diploma de honor, medalla de oro de gratitud nacional y ascenso a teniente coronel, después de salir vencedor del combate dos de mayo. En 1870 se dedicó a construir su obra maestra, el Gran Reloj de Lima. La obra se inauguró el 6 de diciembre de 1870, en los jardines de la exposición, hoy conocido como el Parque de Lima. ¿Sabías que el Gran Reloj de Lima fue considerado una obra mecánica y arquitectónica brillante para la capital peruana? Desgraciadamente, años más tarde, el ejército chileno tomó la obra como botín. Además, el teniente coronel, Pedro Ruiz Gallo, realizó distintos estudios. Por ejemplo, escribió una obra sobre la navegación aérea llamada Estudios generales sobre la navegación aérea y resolución de este importante problema, donde estudia los globos aerostáticos y sufiere la construcción de un aparato llamado el horrito pero, que tendría la forma de un ave, pero funcionaría como un motor, como los actuales ultraledes. Un par de años después, en 1880, mientras comenzaba la Guerra del Pacífico, el gobierno peruano le pidió a Pedro Ruiz Gallo comenzar la fabricación de torpedos. El 24 de abril de 1880, mientras realizaba pruebas experimentales en Ancon, Lima, se produjo una gran explosión que acabó con su vida. Desde 1940, sus restos reposan en la cripta de los héroes, al lado de Grau y Bolognesi. Increíble, hemos aprendido mucho sobre la vida de Pedro Ruiz Gallo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Vamos a ver. Pedro Ruiz Gallo nació en 1838 en Chiclayo. Huérfano a los 11 años, de padre y madre, se convirtió en ayudante de relojero. A los 15 años se enlizó en el ejército y ascendió rápidamente. Fue enviado al departamento de Amazonas, donde realizó exploraciones e investigaciones. Ahí descubrió a la tribu Aguaruna y cartografió el río Marañón. Increíble. En 1856, incursionó en la medicina, logrando descubrir el flujo vacuno contra la viruela. Fue aquí cuando hizo una gran contribución al mundo. Logró crear una eficiente vacuna contra la viruela y salvó a miles de personas. Desde entonces, fue nombrado el médico militar salvador. Y no solo eso, él hizo una construcción enorme de un reloj. Pedro Ruiz Gallo construyó un gran reloj de 11 metros de altura, 16 de ancho y 5 de espesor. Este reloj estaba ubicado en los jardines de la exposición y señalaba las horas, días, meses, estaciones, las fases de la luna. Además, izaba el pabellón nacional y entonaba nuestro himno. Pedro Ruiz Gallo nunca abandonó sus estudios científicos. Por ello, luego se dedicó a la aeronáutica. Fue ahí cuando comenzó sus planes para construir una máquina voladora. Pedro Ruiz Gallo quería construir una máquina voladora movida a propulsión mecánica. ¿Por qué? Porque ésta permitiría al ser humano volar por los cielos. Esta máquina se llamaba Ornitóptero y tenía forma de ave. Además, su plan era hacerlo funcionar con un motor. Esta obra genial circuló por todo el mundo científico y Pedro Ruiz Gallo fue el pionero mundial de la aviación, considerado el precursor de la aeronáutica moderna. Paola, no te olvides de hablar sobre mí, por favor. ¡Guau! Chicas y chicos, miren quién está aquí. Es Pedro Paulén, otro gran científico peruano. Pedro, cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Bueno, pasaba por aquí para recordarles a las chicas y chicos de Aprendo en Casa sobre mí. ¿Ya has hablado sobre mí, Paola? Aún no, lo siento, Pedro Paulén, pero ¿qué te parece si lo hacemos? Claro, les cuento. Yo nací en Arequipa en el año mil... Espera, espera, Pedro Paulén. Primero tenemos que ir a la pausa. Oh, bueno. Pedro, no te preocupes, después de la pausa volvemos y nos enteraremos todo sobre tu vida y tus inventos. No te muevas, Pedro, que ya volvemos. Ya volvemos. Aprendo en Casa Primaria. Si creías que encontrar a Tigre era complicado, entonces no te imaginas lo que será encontrar a Tilly. ¡Tilly! Su gato se quedará aquí hasta que me regresen a mi Tilly. No vuelvan sin ella. ¡Ya me da los bomberos! Es hora de encontrar un ave para rescatar a... Este gato me tiene loco. Y Caibob, segunda temporada. Estreno lunes 7 de diciembre, 12 y media, 6 de la tarde, por Chicos IP. Regresan las chefs más repugnantes de todos. ¡Ay, pero qué coincidencia! Y esta vez con un menú asquerosamente renovado. De entrada tenemos un pegajoso escupitajo de dragón. Es el mismo verde de los escupitajos de gargarón. De fondo, un nauseabundo monstruo burger. Por favor, resérvanos una gran porción. Y de postre, un mugriento gato de cobija pulgosa. ¡Excelente trabajo, humano! Diviértete preparando estos repulsivamente nutritivos platillos en... ¡Asquerosamente rico! Para chuparse las patas, ya ya. Lunes a viernes, 1 y 6 y media de la tarde, por Chicos IP. Seguramente la mayoría de ustedes no ha entendido lo que acabo de decir. Bueno, así es exactamente como se sienten las personas que hablan una lengua distinta al español cuando prenden la televisión. Muchos de ellos son nuestros niños. Se sienten ajenos, no representados y excluidos. Pero esto lo vamos a cambiar. Educando en la diversidad, construimos un Perú para todos. Por eso, el IRTP, a través de Canal IP, presenta... El bloque de lenguas originarias de Chicos IP. Con seres en Quechua. ¡Adiyán, Chihuahua, Macondan! ¡Axánica! ¡Kamecuita! ¿No queremos ir a ver conmigo? ¡Ay, Mara! ¡Nayaja, Ernesto, Satatua! Y divertidas dinámicas para que los más pequeños conozcan... ¡Y preserven! ¡Las lenguas originarias Chicos IP! Martes y jueves, nueve de la mañana, tres de la tarde. Ella tiene muchas preguntas. Por su bebra. Y él, todas las respuestas. Sí, gracias al cerebro podemos soñar, pensar, imaginar, correr y miles de cosas más. Acompaña Martina y a su tío Fabricio a descubrir cómo funciona en... ¿Neuro qué? Programa distribuido por la red de televisión para América Latina. Fines de semana, cinco y media de la tarde. Por Chicos IP. Estamos viendo... Aprendo en Casa Primaria. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. El día de hoy estamos identificando diferentes científicos que han hecho grandes descubrimientos e inventos durante estos 200 años desde nuestra independencia. Para ello, vimos la vida de Pedro Ruiz Gallo. Fue genial, ¿verdad? Ahora nos ha visitado en Aprendo en Casa un gran científico peruano. Su nombre es Pedro Paulet. Pedro Paulet, ¿estás por ahí? Así es, Paula. ¿Ya podemos empezar? ¡Claro! Muy bien, les cuento. Yo nací en Arequipa el 2 de julio de 1874. Desde pequeño tuve una gran inclinación por la ciencia y el arte. Yo tenía mucho interés por viajar al espacio. Fui la primera persona en construir un motor de propulsión a combustible líquido para un cohete. Es así como fui considerado uno de los padres de la aeronáutica. Mi carrera comenzó a los 19 años cuando recibí una beca del gobierno para estudiar ingeniería en la Sorbona de París debido a mi excelencia académica. ¿Alguna vez han visto cómo son los calamares? Les cuento que, para diseñar el sistema de propulsión a chorro, me inspiré en la manera en que se desplazan los calamares en el agua. A mí me encantaba inventar cosas. Era lo que más me gustaba en la vida. Yo inventé el motor cohete espacial de combustible líquido que se utiliza en los cohetes actuales. Increíble, ¿verdad? Pedro Paulet, te tengo que contar algo genial. ¿Qué cosa, Paola? No sé si lo sabes, pero te cuento que en tu honor, el 2 de julio, se festeja el Día Nacional de la Aeronáutica. ¿Qué? ¿Qué gran noticia me das, Paola? No lo sabía. Estoy muy orgulloso y agradecido. Gracias a ti por tu trabajo, Pedro Paulet, y por venir a nuestro programa Aprendo en Casa. Estoy segura que las chicas y los chicos están muy felices de haberte conocido. Y yo también, de conocerlas y conocerlos. Me ha encantado compartir mi historia con todas y todos ustedes. Nos vemos pronto. Sigan experimentando y creando. ¡Qué increíble todo lo que hemos aprendido sobre Pedro Paulet! ¿Qué les parece? Es genial, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué otra persona dedicada a la ciencia ha hecho grandes descubrimientos durante nuestro bicentenario? Paola, no te olvides de mí. ¡Santiago Antunes de Mayolo! ¡Eres tú! Así es. Y si no es mucha molestia, quisiera contar mi historia a las chicas y chicos del Perú. ¡Claro! Estoy segura que las chicas y los chicos que nos ven quieren saber quién eres, Santiago. ¡Qué emoción que hayas venido al programa! Por favor, explícanos quién eres. ¡Claro! Si no es mucha molestia. Santiago, no te preocupes. Santiago, no te preocupes. Ya dijimos que no es mucha molestia. ¿Segura? ¡Segura! ¿Segura, segura? Estoy bastante segura. Ok, entonces comencemos. Nací en Ancash en 1887. Fui ingeniero, físico y matemático. Desde pequeño obtuve las más altas calificaciones. Así es. Y no me digan chancón, ¿eh? Estudié en varios países y luego regresé al Perú. Yo propuse la existencia de los neutrones ocho años antes de su descubrimiento. Imagínense. Sin embargo, mi gran descubrimiento se le atribuye a un tal James Chadwick. Imagínense. Incluso él ganó el Premio Nobel de la Física en 1935. En fin, no nos desviemos del tema que esto no me gusta para nada. En 1932, publicé en mi estudio los tres elementos constitutivos de la materia, en el cual predije la existencia del positram. Poco antes de que lo demostrara experimentalmente el físico norteamericano Carl David Anderson, quien ganó el Premio Nobel de la Física en 1936. Imagínense. Otro que ganó un Premio Nobel después de mi descubrimiento. En fin, no voy a molestarme por eso tampoco. Yo hice grandes aportes en materia eléctrica y fui colaborador en la construcción de las tres hidroeléctricas más grandes de nuestro país, como la central hidroeléctrica del Cañón del Patro. ¡Guau! Impresionante. Pero, ¿podrías explicarnos qué es una central hidroeléctrica? ¡Claro, claro! ¡Qué emoción! Veamos por dónde empiezo. En las centrales hidroeléctricas, la energía del agua se aprovecha para obtener energía eléctrica. Para ello, el agua de los ríos, lluvias y deshielo es almacenada en represas y se deja caer desde una altura considerable. Entonces, esto produce el movimiento de una turbina hidráulica y se convierte en energía eléctrica. Una de las centrales hidroeléctricas más grandes del Perú está en Huancabelica. Es conocida como la central hidroeléctrica del Mantaro. ¡Excelente, Santiago! ¡Nos has enseñado muchísimo hoy! ¡Genial! ¡Me encanta enseñar! Espero que les haya gustado todo lo que les he dicho. ¿Les ha gustado, verdad? ¡Claro que sí! ¿Segura? ¡Sí! ¿Segura, segura? ¡Segurísima! ¡Uf! ¡Está bien! ¡Gracias! Bueno, chicas y chicos, ya me tengo que ir. Me ha encantado conocerlas y conocerlos. Espero que nos veamos pronto. Gracias por venir al programa Santiago Antunes de Mayolo. Te esperamos cuando quieras regresar. ¡Chau! ¡Increíble! Santiago ha hecho grandes descubrimientos y es parte de la historia de la ciencia. Como él, hay muchas y muchos científicos que han realizado grandes descubrimientos e inventos a lo largo de nuestro bicentenario. Muy bien, chicas y chicos, creo que con todo lo que hemos aprendido hoy es momento del reto. El día de hoy, identificarán un conocimiento científico de estos últimos 200 años y cómo se aplica en la vida diaria. Para realizar este reto, pueden buscar información del programa u otras fuentes. Este conocimiento debe ser por alguna científica o científico y debemos encontrarlo en nuestra vida diaria. Para revisar su reto, no olviden que pueden utilizar nuestra siempre útil tablita de revisión. Primero, revisarán si comprendieron el conocimiento científico. Luego, si este conocimiento científico se utiliza en la vida diaria. Muy bien, chicas y chicos, estoy segura que este reto les saldrá genial. Una vez que lo terminen, no olviden guardarlo siempre en su portafolio. El día de hoy hemos aprendido mucho, ¿verdad? Observamos diferentes científicos peruanos y sus inventos durante estos 200 años de república. Y lo mejor es que hemos tenido un programa genial con muchos invitados. ¿Les ha gustado conocerlos? Sí, estupendo, a mí también. Miren, aquí está de nuevo Pedro Paulet. Hola. Y también Santiago Antunes de Mayolo. Hola, hola. E incluso ha venido Pedro Ruiz Gallo. Sí, me demoré un poco en llegar, pero justo llegué para la despedida. Genial, hemos acabado por hoy, pero nos vemos en el próximo programa aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa. Nos vemos. Chao, chao. 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 A continuación, Aprendo en Casa Primaria Aprendo en Casa Primaria